Un olor desagradable se percibe como un problema de higiene. Te dirán que deberías lavarte más a menudo y usar desodorante. Pero, ¿y si el olor es síntoma de una enfermedad peligrosa? Hoy tenemos información que puede salvar vidas. Mira este video hasta el final para saber cuándo hay que acudir inmediatamente al médico y qué enfermedades puede indicar el olor corporal. ¿Qué nos dice el olor corporal? Cada persona tiene un aroma único. Se compone del olor del sudor, de la grasa de la piel y de los alimentos que ingerimos. No es precisamente un agradable ramillete de olores, ¿verdad? Pero la naturaleza ha diseñado las cosas de tal manera que unos simples hábitos de higiene basten para que el olor corporal no sea demasiado penetrante y desagradable. Sin embargo, hay veces en que el olor es más fuerte de lo habitual. Por supuesto, estamos hablando de tiempo caluroso, cuando la sudoración aumenta dramáticamente. Lo mismo ocurre cuando estás sometido a grandes esfuerzos, pero el olor vuelve a la normalidad cuando descansas. ¿Cómo huele una enfermedad? Es diferente cuando un olor fuerte y desagradable es el resultado de una enfermedad. Las razones médicas que provocan un olor antinatural en una persona pueden dividirse en varios grupos. En primer lugar, están las enfermedades dentales. Las caries y las enfermedades periodontales son las más comunes. El olor de las caries es fuerte y persistente. En segundo lugar, están las enfermedades del estómago. En el caso de la enfermedad ulcerosa, especialmente causada por el licobacter, el olor puede confundirse fácilmente con el hedor de la podredumbre. En tercer lugar, algunas enfermedades de la piel también pueden desprender un olor desagradable. Esto es especialmente cierto en el caso de las lesiones ulcerosas, que tardan mucho tiempo en curarse. Todas las situaciones mencionadas tienen en común el hedor apodrido. Pero no solo este olor reconocible indica enfermedad. Hay una serie de enfermedades muy peligrosas que en su estado avanzado pueden conducir a la muerte y que también pueden diagnosticarse a tiempo gracias a los olores desagradables. Es importante ser consciente de ello, ya que puede salvarte la vida. A causa de este olor, una de nuestras suscriptoras fue al médico y le diagnosticaron cáncer. ¿Cómo reconocer una enfermedad tan peligrosa por su olor? Mira hasta el final y te hablaremos de cuatro olores que indican un gran peligro para la salud. Amigos, nuestro equipo siempre está buscando nuevos métodos y recetas para tu salud y tu longevidad. Es importante que cada uno de nosotros sienta que está haciendo el bien. En esto se basa todo. Así que pedimos a los que no están suscritos al canal, pero lo están viendo, que se suscriban. No olvides hacer clic en la campana y seleccionar la opción Todas las notificaciones. Cuatro signos de enfermedad. El primer olor al que debes prestar atención es el olor a orina en el aliento. ¿Cuál es su causa? Se produce cuando los riñones están muy deteriorados, cuando su función está muy reducida y se acumulan grandes cantidades de urea en el organismo. Se trata de una situación peligrosa, porque en muchos casos las consecuencias para los riñones son irreversibles y la persona necesitará terapia de sustitución en forma de diálisis. Es posible que la persona no tenga ningún dolor y que la debilidad que la acompaña se atribuya a una simple fatiga. El segundo olor es el de la acetona. Algunos lo comparan con el olor de las manzanas ácidas. El peligro es que ese olor suele aparecer en las dietas extenuantes. Y los nutricionistas inexpertos intentan convencer a sus seguidores de que se trata de cetoacidosis y que es bastante normal en la pérdida de peso. Solo tienen razón en la primera parte de su afirmación. El olor a acetona puede indicar efectivamente una cetoacidosis, solo que no es normal. Tal estado indica un daño hepático grave, que acaba convirtiéndose en uremia o, en otras palabras, en coma hepático. Es una emergencia y no siempre se puede salvar a una persona. Pero el olor a acetona también puede ser un indicador de otra enfermedad peligrosa, la diabetes mellitus. Sin embargo, en este caso también es un síntoma peligroso, ya que se producen las formas graves de la enfermedad. En tal situación debe consultarse inmediatamente a un médico. Muchas personas no consideran que el tercer olor sea un signo de preocupación. Y en vano, estamos hablando de ardor de estómago. Si eructas con olor a podrido mientras comes, es una prueba directa de incompetencia del orificio esofágico del diafragma, es decir, una hernia. Este trastorno provoca una descarga permanente del contenido del estómago en el esófago. El jugo gástrico irrita las paredes del esófago, provocando erosión y ulceración. Si no se trata, puede convertirse en cáncer con el paso de los años. La enfermedad más peligrosa está indicada por un olor similar al del caldo de carne podrida. Este olor emana de toda la persona y permanece en la habitación incluso después de que la persona la haya abandonado. Indica un tumor canceroso en fase de descomposición. Puede estar en los pulmones, la laringe y otros órganos internos. Al principio el olor es débil y solo lo perciben los animales, pero poco a poco se hace más fuerte e es imposible no notarlo. La primera vez que note un olor de este tipo debe acudir inmediatamente a un médico para que le realice un examen especializado. Presta atención a los síntomas descritos y mantente sano. Cuéntanos qué te parece debajo del video. Y para ver más videos informativos sobre salud y longevidad, suscríbete a nuestro canal. Cuando hagas clic en la campana, recuerda marcar que quieres recibir todas las notificaciones. Que tengas mucha salud y longevidad.